La policía intervino a varios jóvenes que participaban de una fiesta clandestina dentro de un local ubicado muy cerca del terminal terrestre del distrito de Mala. Durante este operativo los asistentes se enfrentaron a los agentes policiales lanzándoles todo lo que tenían a la mano. Los jóvenes no portaban la mascarilla, estaban aglomerados, bailando, bebiendo licor y tras varios minutos de trifulca finalmente los efectivos lograron intervenir a todos los revoltosos. Ellos han sido llevados hasta la dependencia policial donde se les aplicará la multa correspondiente.